Miles, he venido a despedirme. ¿Pero vamos al colisionador? No lo vas a conseguir. Te quedas aquí. Necesito estar allí para que vuelvan a casa. Se van a casa, Miles. Soy el único que queda. ¿Hablas en serio? Si te quedas aquí morirás. Estoy haciendo lo correcto. Solo quería que lo escucharas de mí. ¿Qué hay de Mejota? No todo funciona, chico. Necesito el Goober. Por favor. No me obligues a quitártelo. No es justo. Tienes que decirles que puedo hacerlo. No fue su decisión. Tengo que hacer que Kimping pague. Tienes que dejar que lo haga. Miles, vas a matarte. Pero estoy listo. Lo prometo. Entonces, golpeame ahora mismo. O vuélvete invisible para que puedas superarme. Mira, sé cuánto quieres esto, chico. Pobre chico. Pero todavía no lo tienes. Lo siento. ¿Cuándo sabré que estoy listo? Nunca. Es un salto de fe. Eso es todo lo que es, Miles. Un salto de fe. No sé. ¿Qué pasa si quieres? No te quedas. Lo siento. No te quedas. 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 ¡Gracias!